Hola que tal chicos, bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer un video de una reseña de estos labiales vean, es esta cajita y tiene estos labiales super bellos, los tiene repetidos entonces me probé una linea y luego la linea de atrás que es otra ya mis labios están medio lastimados por tanto tallármelos y desmaquillármelos pero bueno están muy bonitos, es una gama muy padre esta la pueden encontrar en Miss Cherry en la plaza de los chinos les voy a dejar todos los datos aquí, local, pasillo, como se ve por fuera tenemos bastantes videos de ellos y pues estos labiales me encantaron aparte tienen carité, bueno pues vamos a comenzar para que vean todos los swatches de los labiales y como se ven no olvides seguirme en Instagram, me encuentras como rojo.gaby.rojo por ahí te enseño historias diario, fotos y estamos al chisme estás en contacto conmigo y ves todo lo que hago todos los días si resisten varias horas, si me gusta el terminado, se ven bastante bien y este, vean tiene bastante producto, tú los puedes comprar igual para ti o para vender o te quedas con algunos tú y vendes los demás los puedes vender hasta en $30 pesos y en $30 pesos que los vas a vender de volada ya sabes los encuentras en Miss Cherry en Plaza Peña y Peña 18, piso 2, local B4 acuérdate que tenemos video de la tienda para que vayas y veas ese video ahí te enseño un montón de maquillaje, también productos de uñas por si eso te interesa y pues espero que les haya gustado mucho este video vamos a seguir viendo los swatches para que vean como se ven y bueno así es como se ve la tienda, vean Miss Cherry uñas y cosméticos B4, así es como se ve por fuera este, tenemos video anterior a este y vamos a tener uno nuevo para que vayas a ver el video anterior este, te muestro, esto es lo nuevo y tenemos un video anterior en donde están pues muchísimo de los productos que manejan desde maquillaje, te enseño cosas para uñas esto es solamente una probadita pero hay de todo hay brochas, hay el efecto spider hay un montón de cosas vean me gustan muchísimo estos labiales están bastante duraderos me gusta el terminado aparte tienen carité y eso le ayuda a tus labios para que no se resequen para que te aguanten muchísimo tiempo me gustan muchísimo los tonos no sé de cuál sea su favorito pues ahí les estoy enseñando cómo se ve en el sol me gustan muchísimo y pues aprovechen esta oportunidad si los quieren para ustedes o igual pueden quedarse una línea de todos y los demás venderlos sería un buen negocio este, así los labioles que ustedes se queden pues les van a salir gratis y a lo mejor, y pues van a tener aparte una ganancia no sé, me gusta muchísimo y los labiales este, son muy buenos a mí me gustan para mi colección de labiales me gustaron muchísimo los tonos sobre todo los rosas vean, este es el número 2 es un color muy bonito me gusta bastante y bueno, pues ya puedes darte una idea más o menos de cómo se ven este, ahí se aprecia bastante bien el color por el sol y todo quise hacerlo esto al aire libre para que se aprecien mejor los colores no sé si a ustedes les gusten y pues sobre todo que vean la tienda que vean cómo se ve por fuera para que den exactamente con la tienda recuerden que en Instagram ahí les dejo todos los datos de aquí de Miss Cherry les dejo Whatsapp página de Facebook les enseño pues tienen la primicia de todo en Instagram pues les hago videos todos los días de mi vida por si quieren echar chisme ven que estoy haciendo qué productos utilizo en mi rostro maquillaje primer este máscara de pestañas cejas en fin cómo hidrato mi piel y bueno pues este es otro color todos son diferentes a las que son amantes de los nudes no sé por ejemplo a mí me gustan los nudes pero cuando tengo un maquillaje así sombras súper oscuras en los ojos negros así súper intensos pero si no soy más de rosas y biuchas seguramente ustedes ya se han dado cuenta últimamente utilizo muchos bálsamos pero estos labiales me están encantando y pues en Instagram se los voy a estar enseñando ahora sí yo creo que diario porque están muy bonitos y bueno pues este se ve muy padre vean de lejos se ve como que también diferente se aprecia otro color vean ahí estamos viendo otro este me gustó bastante es el número 4 y pues es otro color igual como tipo nude pero un tonito más rosa no sé díganme cuáles son sus favoritos si les gustan los rojos les gustan los rosas los colores vinos hay muchas chicas que son fan de los nudes les encantan y bueno pues a mí me gustan más los tonos nude con subtono rosita creo que da como un poco más de vida este al rostro se ve un poco más con vida con color no sé me fascina y este es el número 5 es un color rosita se ve muy lindo vean está muy padre me gusta muchísimo como se ve ese lo voy a amar seguramente me lo van a estar viendo en Instagram todos los días porque yo soy amante de los colores rositas para los labios me gusta mucho aunque haya tonos que no me queden mucho a mí me gustan y pues vean este así se ve me gusta bastante solo que mis labios si sufrieron un poco de estarlos tallando porque tenía que desmaquillarlos así que si quieres aumentar tu colección de maquillajes y eres amante de estos pues te van a encantar vas a poder este tenerlos son muy económicos y si y aparte si compras la caja pues te van a sobrar y los puedes vender son unos colores super vendibles y ya pues los que tú te quedes te van a salir completamente gratis vean este es otro tipo de rosita se ve muy bonito un poco más discreto ahí se ve mejor de lejos y pues no sé cuáles digan ustedes este si se animan a ir hay un montón de cosas de brochas de unicornio este es el número 7 vean y el empaque es bastante parecido al color que viene por dentro es igual como un rosita un poco más intenso me gustó muchísimo yo creo que bueno pues ya ustedes me van a ver en instagram muchas ya me ven otras este apenas me van a me comienzan a seguir pero ya somos bastantes por allá y pues allá les enseño un montón de cosas vean me encantó este labial se ve sumamente hermoso me gustó muchísimo vean este es un color súper bello me gusta muchísimo el empaque es el número 8 y pues tienen con subtonos cafés para los que son amantes de esos tonos este ay no sé yo ya los quiero poner ya se los quiero enseñar cómo se ve en mi en mi cajita de acrílico los compartimentos que son para labiales y bueno pues esta tienda nos ofrece un montón de maquillaje de productos para uñas de tips de que más este aplicaciones y bueno este es un color ya un poco más rojo de esos de los sexys tiene el número 6 y yo creo que ese me gusta muchísimo porque el rojo es como súper sexy te da como vida y luz al rostro y aparte es como más llamativo más sensual yo creo que los rojos son un básico que debemos de tener y pues son colores que son este muy diferentes entonces los vas a poder combinar toda la semana y te van a durar un montón de tiempo aparte huelen delicioso este es el número 10 y a mí me tiene maravillada vean este es como más vino es un rojo como más quemado más intenso igual se ve bastante padre y pues no sé ustedes déjenme en los comentarios que quieren que les enseñe si quieren que les haga más reseñas de labiales quieren que les haga reseñas de uñas también me gustaría mucho enseñarles todo eso para todas las que son amantes de las uñas se dedican a eso hay bastantes productos y si no pues seguimos y combinamos maquillaje y uñas para todos y por aquí tenemos el número 11 que es igual un color un poco más bajito vean se ve bastante bonito a mí me gustó bastante este yo creo que es de mis favoritos también bueno todos son mis favoritos lo que pasa es que si cambian el subtono por ejemplo es un como café un rosa un rojo un rosa un rosa clarito este uno que te hace ver como más tierna uno que te hace ver como más sexy y bueno vean ahí estaba utilizando un desmaquillante de pons y pues estaba restregando mis labios ya no había nada de color si se ve con color es yo creo que de tanto de que los estaba tallando este es el último y vean es un color super bello en el número 12 el empaque es muy bonito entonces ya sabes si los quieres para ti si los quieres para vender yo les quiero enseñar como se ven mis acrílicos con estos labiales porque se ven sumamente bonitos y me gustan bastante sobre todo este que no te reseca los labios que es terminado mate y pues que se va desgastando bonito no es como que te queden parches o pedacitos feos en los labios ya por último tenía que mostrarles obviamente los swatches en el brazo y así es como se los fui enseñando vean completamente diferentes a mi los corales me matan me apasionan son mis favoritos y bueno así es como se ve la tienda vean ahí te venden las brochas vean que bonitas brochas estas se van a ver increíble igual puedes comprar el paquete y venderlas de más porque no puedes iniciar tu propio negocio así que vea esta tienda ya saben que está en plaza peña y peña y pues estén al pendiente de un próximo video en donde les voy a enseñar los productos como se ven ya saben para que les pueda mostrar mejor este pues la calidad el diseño como se ven ya una vez aplicados pues este fue el video del día de hoy espero que te haya gustado mucho no olvides regalarme un like dejarme comentarios en la parte de abajo seguirme en instagram rojo.gabi.rojo dime si quieres más reseñas de estos labiales vean me encantaron se ven súper bellos ahorita se los voy a poner yo creo que en el brazo para que vean cómo es que se ven y también en el sol y en la sombra para que los aprecien mejor y bueno pues en los labiales me gustaron muchísimo tienen un aroma muy rico no huelen feo y pues los quiero mucho un abrazo con mucho cariño y nos vemos para la siguiente recuerden que tenemos video de Plaza de los Chinos de Miss Cherry y les enseño la tienda y lo que compré para que vayan a ver ese video